Al final termina sacando el Primal Beast, entonces iba a ser de Héctor el Nature's Prophet y Primal Beast entonces para la off. Esto es un Primal probablemente junto al Air Spirit, es una línea de doble mili, esto indicaría que tal vez pueda sacar un Ursa, tal vez Entity. Por lo seguro, es un Monkey King, justamente hablando de eso, al tipo de línea que te vas a enfrentar, es muy buen juego de Monkey King, no creo que lo puedan hacer mucho más encima de él, va a poder aguantar mucho la línea. Es que Phil llega muy de cerca también, pero solamente tiene nivel 2, no sé qué tanto, tan peligroso sea para lograr hacer algo. La Rona de Bounty aún se mantiene en la jungla de Dair, así que Darmago la termina aprovechando, lo cual le permite sostenerse un poco con la botella dentro de su línea, ¿no? Colin Bolter encuentra la apertura, Fishman invoca la 40 Shield y por fin un kill para el equipo de Viscos, dáselo a Darmago y logramos el empate a minuto 6, solamente dos kills, aunque en la parte inferior también están buscando algo. Nuevamente Héctor apretado, busque el TP de retirada y no tienen cómo frenar, lo que más de la telequinesis, no hay manera de agarrar a Héctor. Y no, que no se lo guardó como para buscar una pelea, simplemente lo utilizó y para farmear, ¿no? Y ojo, igual se puede armar acá una pelea, está Darmago bastante, creo que quieren matar a Lavado. Lo voy a matar, pero es como que un pick-off tan valioso, bueno, está bien, con lo lento que va la partida cualquier cosa termina sumando. Sí, 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 definitivamente. Abajo está llegando Scofield, ha colocado un ward, no sé si lo habrán visto, la verdad creo que sí, sí, acaban de marcar el ward, creo que ya lo han detectado. Están buscando este Ember Spirit, pero es que el Ember Spirit está esquivando muy bien cualquier tipo de iniciación que quiera hacer aquí Scofield. Scofield que todavía está a nivel 5, no tiene mucha capacidad de kill. Es minuto 11, se nota que ha sido sacrificado mucho, bueno, termina cayendo a manos de Storm Stormer, el héroe que precisamente él buscaba molestar. A diferencia, ¿no?, de un Nature's Prophet, que aparte de que tiene el Maltron, tiene un Maidas, ¿no?, son dos ítems que te ofrecen capacidad de farm. Y es más, el Nature's Prophet, recordemos que hace rato está bien verde de la BKB y ya la va a tener, creo que la va a sacar en su tiempo que Darmago incluso. Porque Darmago ya la tiene, pero Héctor está nada de tener el propio, el propio. Sí, amigos, seguimos en el tanteo y ya vemos un poquito más reagrupado aquí al equipo de Viscos con esas dos BKBs que acaban de llegar, pero todavía no los veo lo suficientemente juntos como para un intento de Smoak. Tori se acaba de revelar en la cara de Scottfield, tiene muy poco mana, pero con las grebas, no hacen sí matar a Rolling Boulders, se va de frente, Watson espera, silencio con Eka, baules, Sprite, entra de lleno, Sacred llega, puede colocar pulverizar, Wookos coman levantado, Scottfield aguanta y logra retirarse utilizando el Rolling Boulders, reseteamos la pelea aquí, creo, porque es un recurso muy, bueno, es un recurso medianamente importante en el tema que el equipo de Entity, Tori y Kataomi mientras tanto queda atrapado, le pasan con encima con el Onslaught y lo termina de matar, mientras tanto el Rook, el Rook, el Stinger, le permite la apertura encima de la Cloveros y pulverizar, lo clara al piso y por fin una buena para el equipo de Viscos, ahí en este, en estos que 5, 6, 7 minutos de no hacer nada, el equipo de Entity pensaba que en territorio del enemigo se iba a seguir manteniendo este ritmo tan pausado de juego, pero dará casualidad de que Viscos venía con ganas. No, no van a dar puntadas, si me da ninguno de los dos como que, apuesto, no digo, aquí me meto un poco más, meto el Smog ya un poco más profundo en uno, hasta que no vea que el enemigo se equivoca, no intento nada, y encuentro un huevo aquí en el equipo de Viscos, Onslaught, cuidado, le pasa por encima, aguanta el tirón, ya tenemos un Lotus Sword que evita que Praveris pueda setear algo encima de la Death Prophet, Toby se retira, mientras tanto, Darmago aparece, que busque el lazo, el Champo lo agarra, cuidado, pulverizando encima del Darmago, si de la beca venda no termina quemando, y las 3 son disponibles en el equipo de Viscos del Overworld, frena cualquier tipo de follow up encima del Rubik, y con esto, es solo una baja para el equipo de Viscos, Rubik ha muerto, y la torre tier 2 cae en la parte superior, otra vez, la balanza se inclina para Viscos. Si, son 6 segundos que te termina atrapando, es que es demasiado la duración, es suficiente para el Neutros propio poder finiquitar a este, a este Ember Spirit, ojo, a Héctor todavía le queda 2 minutos de duración del Eguis, pero van a ir a la Baggerland, los de Entity. Bueno amigos, se resaca el caos en la parte inferior, bueno, no lo intentamos, el exorcismo levantado, Fishman quema el World of Time, mientras tanto Héctor, que ha atrapado, sale fuera del Google's Command, pero solamente le queda golpear, pierde la ventaja de Rocham, pero puede seguir peleando este equipo de Viscos en el Viscos, mientras tanto, Darmago toma la cabeza de Fishman, agua le tiró el daño del Far Cry, suficiente para asegurar una baja, Rubik también termina cayendo, se come de manera inmediata, Flame Break, otra vez, Rubik en peligro, Rob of Nature conecta, viene por atrás, Sacred, busca el pulverizar, agarra del mundo, lo toman de Mago del Árbol, y esto es todo, sigue golpeando, Héctor a la distancia, todavía es el siguiente en la lista, 4 por nada, 5 por nada, Stormer termina cayendo, 5 bajas en el equipo de Entity, por fin, cerca del minuto 30, sale un Team Wild a favor del equipo de Viscos, y la paciencia premia al equipo sudamericano, que estuvieron jugando súper pausados, súper pasivos durante casi 30 minutos, y no solo logran un Team Wild, sino que van a tumbar un C de Barracas en la parte inferior. Sí, ¿no? Y esta es de las razones por qué el Nature's Profit es tan fuerte en este parche, ¿no? Porque a pesar, una, es muy fuerte en la línea, es decir, contra los seres meta sobre todo, es como una línea 2.0, y la otra es que tiene muy buena capacidad de push, ¿no? Bueno, Scofield ahí tratando de molestar un poco a Fishman, no lo deja de salir de la base, jugadas clásicas de Scofield, ¿no? Pero esto le va a costar casi 2 sets de racks aquí a Entity, y como te decía, estas son de las fortalezas del Nature's Profit, y es por eso que está siendo tan piqueado en esta media. ¿Qué fue? Se lanzó de hocico el mono, ¿qué? Watson, cuidado, Lotus le permite aguantar, regenera, pero el daño por el recibo es demasiado superior, y Watson no tiene BKB, así que termina cayendo. El mono ha sido el talón de Aquiles del equipo de Entity de esta partida, la verdad. A pesar de que han sido más de 20 minutos de un juego súper, súper estático, porque ese mono no está bien parmeado, con dos bajas más en el equipo de Entity. Al parecer esta partida se ha vuelto cuestión de tiempo, bastó una buena pelea en un bizcox con los recursos necesarios para que este empate prácticamente sea una realidad, ¿no? Con dos sets yo creo que la victoria es virtual. Sí, y es más, Héctor, se va a la base, tepea, vuelve a la parte del medio para presionar la torre y tratar de buscar esos megacrims, ¿no? Ya tumbó la tier 2 en la parte del medio, así que van a asediar el último set de racks, tiene lo que es el azul cuirás, las torres se derritan demasiado rápido, Heitel Tiff por parte de Sacred, probablemente le está molestando de versátil en ese no sé, pero no, la verdad es que Héctor ha jugado demasiado bien esta partida y ya, 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 es más, ya tiene el satánic. Ahora, ¿cómo vas a matar a este metro estrofeo? El Monkey King solamente tiene Battle Fury y Manta Style está muy por debajo, Héctor le dobla en cuanto a Neto, no hay manera de que Tilly pueda ganar esto. Sí, en una brista de ojos de esta partida se ha terminado, sigue la serie, el Overlord Agarra, Fishman, Borough Time, Exorcismo, The Prophet, llega a Secret y tiene que utilizar el Zoslot para escapar de las caras del enemigo, Toby con el exorcismo no logra atrapar a nadie, mientras tanto en el backland, Mago espera paciente, 13 segundos para el Flaming Lazo, la BKB ya disponible, tenemos el Octarincón también en la orden del día, Maunless Strike, Conecta, Watson, levanta el Bugos Command en el terreno elevado, busca el ángulo aquí, dar Mago para ver si puede castigar a alguien, espera recetar un poquito de cooldown si salir fuera del rángulo donde está más cómodo el equipo de Entity, lo cual le permite la baja encima de la del Prope, el siguiente bien puede ser el Abadón que termina cayendo, Frambo de Fútbol, termina agarrando, Mono en peligro, cuantas son las bajas del M no tiene mano para nada, el equipo de Entity lo tiene que aceptar, GG World Play segundo, T-Wall y destrozado en 29 minutos de partida y solamente con 3 kills, Entity ha sido avasallado en solamente una pelea en la última partida de la última serie del día de hoy. Sí, sí, definitivamente creo que ha jugado muy bien Viscos, es decir, nosotros decimos, no, y el juego está muy lento, está muy, no sé, muy aburrido, están farmeando nada más, pero este tipo de juegos es así, sobre todo cuando tienes un draft tan greedy, como te dije, siempre lo voy a decir, el Bad Rider es greedy, necesita muchos ítems para poder activarse, pero una vez se activa, cuando llega esa travel BKB, que fue minuto 18 aproximadamente, es cuando Viscos toma las riendas del juego, es cuando dicen, ok, vamos a proponer en este juego, es cuando buscan las kills, buscan las peleas, van sometiendo, van achicando de a pocos, es un juego táctico bien prolijo el de Viscos, donde pues, le van cerrando poco a poco los espacios a Entity, y tienes un Héctor completamente libre farmeando todo el mapa, y tú ya sabes que Héctor, con cualquier héroe que te farmea el mapa, imagínate con un Nature's Prophet, ¿no? Un Nature's Prophet que es uno de los héroes que más farmean al juego, entonces le termina sacando una tremenda diferencia al carry del equipo rival, que a las finales pues nunca se le pudo plantar, ¿no? Va, aj, 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 aj 2, 2